Un partido político ha sido adquirido con el objeto de convertirlo en un escudo para proteger a Martín Vizcarra desde el Congreso de la República contra las investigaciones en su contra. El día de ayer, el fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial que investiga el caso Lava Jato y todas las conexiones relacionadas finalmente con el tema de la corrupción ligada a la construcción en el Perú, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra y lo ha hecho porque llega a la conclusión de que la permanencia en libertad de este hombre es una amenaza para la seguridad de la investigación. Porque ha dado pruebas más que suficientes a criterio del fiscal Germán Juárez Atoche de interferencia en la justicia, de manipulación de testigos en relación a los procesos de investigación y utilización de todos los recursos disponibles a su alcance para impedir que la justicia pueda realizar las investigaciones que se están desarrollando en contra de él. Y hay que recordar que Martín Vizcarra, que sigue siendo una persona que goza de cierta popularidad en algunos sectores de la población. Es un hombre que tiene una capacidad de encantar al electorado y a los ciudadanos, pero que tiene una capacidad impresionante de mentir sin ningún escrúpulo. porque en el caso Richard Swin se ha mostrado evidencia más que suficiente después de que él intervino directamente en el proceso de contratación por la declaración de los testigos y los colaboradores, por los registros de asistencia a Palacio de Gobierno, por la vinculación acreditada con este hombre que él mismo ha reconocido, aunque ahí también volvió a mentir, porque dijo que recién lo había conocido en la campaña del 2016, cuando ya Richard Swin había estado presente en Moquegua, cuando él era el presidente regional. Ya había estado ahí, por lo tanto ya lo conocía. Pero está claro que en ese momento su actitud frente a la investigación, y eso quedó acreditado y registrado en una grabación, era manipular a los testigos, ocultar pruebas, desaparecer evidencias para protegerse de una investigación que inevitablemente lo iba a alcanzar. Él ha insistido en negar, en el caso del Club de la Construcción, donde se le acusa de haber recibido un millón de soles por parte de Obrainsa y un millón trescientos mil soles por parte del consorcio formado entre ICSA e INCOT para obras en el gobierno regional de Moquegua. Y son testimonios que vienen no solamente de los más importantes ejecutivos de estas empresas, sino de todas las personas que participaron de manera directa en el proceso, en todo el proceso de recojo del dinero, de lavado del dinero para poder entregárselo en efectivo a Martín Vizcarra personalmente o a su representante. Gente de su propio entorno se ha acogido a la colaboración eficaz o se han convertido en testigos para corroborar esta información, pero él lo niega. Lo mismo ocurrido en el caso de la vacuna. Primero ocultó que se había vacunado, después dijo, con una caradura impresionante, que era un heroico voluntario. Y eso él sabía que no era cierto. Y tuvo que salir de la Universidad Cayetano Heredia para decirle, no puede, no era voluntario. Él se vacunó con el exceso ese de 3.200 vacunas que se trajeron al Perú. Y nos volvió a mentir. E insiste en esa postura que él desconocía que esto era así prácticamente. Pobrecito Martín Vizcarra fue una víctima ¿de quién? De Germán Málaga. Y en el caso de los cuellos blancos el asunto resulta grotesco. Porque una vez más el presidente ocultó una relación impropia porque el presidente no se puede reunir con dos fiscales que están investigando un caso emblemático con la persona encargada de las interceptaciones telefónicas. O sea, ¿cuál es el objeto de esa reunión? Averiguar qué requerimientos tiene. Hay procedimientos para eso. Y todo hace presumir y tenemos derecho a sospechar cuál era el objeto real de esa reunión. Era tener información privilegiada para manipularla y protegerse el mismo porque resulta que de las indagaciones aparecía que él sí había tenido contacto por lo menos con el señor Camayo. Y no sabemos qué más. Es decir, ocurrió algo que se criticó. O sea, Martín Vizcarra fue el protagonista de un hecho que se criticó durante el régimen de Fujimori y la manipulación por parte de Fujimori y Montesinos del Ministerio Público y la utilización de los sistemas de interceptación telefónica con fines ajenos para los que habían sido creados. Y se repite la historia porque no hay ninguna explicación razonable ni aceptable al hecho de que haya ocurrido una reunión de esa naturaleza. Y ahora se explican muchas cosas de por qué se manejó como se manejó y cómo se soltó información como se soltó información porque es altamente probable que en esas reuniones se decidiera no solamente qué información se hacía pública sino cómo se hacía pública y a través de quién se hacía pública. Pero hay un último asunto con respecto a Martín Vizcarra que merece una investigación aparte de todo lo que no sabemos sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones durante su gestión como ministro de Transportes primero y como presidente de la República después. ¿Qué es el caso de Somos Perú? En Somos Perú ha habido una transacción comercial. Ese partido ha sido alquilado o comprado. Habrá que saber los términos, pero está absolutamente claro que eso ha ocurrido. Y ya hay una rebelión interna en Somos Perú por esta traición que sus dirigentes han cometido contra la memoria de su fundador Alberto Andrade. Porque lo que ha pasado en Somos Perú es simplemente increíble. Un partido político ha sido adquirido con el objeto de convertirlo en un escudo para proteger a Martín Vizcarra desde el Congreso de la República contra las investigaciones en su contra. Yo creo que finalmente en el Perú todo se sabe y que Martín Vizcarra va a tener que enfrentar la justicia, va a tener que estar sentado en el banquillo de los acusados y va a terminar seguramente pagando con largos años de cárcel la traición a los ciudadanos peruanos, el uso indebido de recursos para su favorecimiento y su permanente intento de manipular e interferir en la justicia peruana. Como dicen, la verdad tarda pero llega y en este proceso en el que estamos, que es lento, que es tortuoso, va a ocurrir lo que se ha dicho. Todos van a caer, sea quien sea. El lema de lo que estamos viviendo hoy y que felizmente es el compromiso de muchos fiscales decentes en este país, es que la verdad se va a saber, caiga quien caiga. Hablemos claro, Nicolás Lucar.